Hola amigos, les saluda Andreina Neshme y estoy aquí orgullosa con mi super estrella que vamos a estar pues exponiendo en el Encuentro Glam este sábado a partir de las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche en el Hotel Eurobuilding. Música, moda, maquillaje, estrellas, por supuesto, apoyándose nos ayuda. No se lo pierdan, Encuentro Glam.